Emulsión de Scott Extra presenta Sano y Fuerte Hola chicos, ¿cómo están? Hoy inicia la Navidad en el reje, así que no podemos parar de celebrar y compartir con nuestros amigos deliciosas recetas como estas que tienen unas galletas navideñas Y en esta época nos debemos de alimentar súper bien para disfrutar de todas las fiestas Y qué mejor que Emulsión de Scott Extra que tiene vitaminas y minerales excelentes para nosotros Mi favorito es el de cereza, pero ahora sí, hacer galletas Solo ocupamos cuatro ingredientes Una taza y un cuarto de azúcar Dos barras de mantequilla Cuatro tazas de harina Y dos huevos Es súper fácil de hacerlas Primero batí el azúcar con la mantequilla hasta que quede cremoso Luego añadí los huevos uno por uno Y luego agrega la harina Cuando se aliza la pasta, poné harina en una superficie Y así podés darle forma a tu masa Antes de hornear las galletas, elegí cómo las querés Cuando las tengas listas, mételas al horno Pero pedíle ayuda a un adulto El horno debe estar a 175 grados y debes hornear por 10 minutos Cuando estén listas, déjales enfriar Con estas galletas y Emulsión de Scott Extra Tienes el complemento perfecto para una buena alimentación Y es que Emulsión de Scott Extra contiene omega 3 para el buen funcionamiento del cerebro Vitamina A para mejorar la visión y el sistema de defensas Y vitamina D y calcio que ayudan al crecimiento de huesos y dientes Todo en un envase que puedes encontrar con sus dos deliciosos sabores Cereza y naranja Bueno chicos, que disfruten esta receta Porque la verdad es que se ve deliciosa Y sabe deliciosa En serio, se los recomiendo hacerla Y desde ya, feliz navidad Y nos vemos la próxima semana con más Sano y Fuerte Chao Esta receta la puedes encontrar en el libro de meriendas nutritivas para niños saludables Del Centro de Nutrición Larisa Páez Búscanos en Facebook Emulsión de Scott Extra presentó Sano y Fuerte Chau Chau